Un cordial saludo para toda la comunidad de UPV. Quiero invitarlos para que esta próxima semana, Semana Santa, sea la oportunidad para que resignifiquemos nuestra propuesta de valor como universidad, la formación integral para la transformación social y humana. Creo que la oportunidad de conectarnos con nosotros mismos, de entrar en el misterio, entendiendo que el solo misterio de Cristo se esclarece el misterio del hombre, de entrar en esa economía interior. Creo que reconocemos que hemos estado muy afuera de nosotros mismos y esta semana, que es una semana espiritual para que cada uno la viva a su manera, a su estilo, pero aceptando también esta propuesta del Evangelio, donde cada uno de nosotros tenemos la esperanza de ser una nueva y una mejor persona. Entonces quiero invitarlos para que entendamos que la fe es para descansar, para que cada uno se cultive a sí mismo, entre en sí mismo, reconozca las capacidades, los talentos, agradezca lo que es y además identifique todas las oportunidades de mejora. Invitarlos para que cada uno de ustedes entienda la posibilidad en Cristo de ser una nueva persona. Gracias por ver el video. ¡Gracias!